Partieron, señor feudal de la lantera, segundo canto del agua, en el tercero por fuera Dorkey, la curva de los 900, señor feudal de la lantera, segundo Dorkey, tercero canto del agua, cuarto por fuera se ubica el decano, quinto por los palos Tintineo, en el sexto la mía Caterina, séptimo queda por el centro Tartarugo, entrando a tierra derecha, último Chipoletti, Dorkey por fuera en el primer lugar, segundo señor feudal, tercero canto del agua, cuarto la mía Caterina, quinto el decano de los 400, en el sexto Tintineo, séptimo de oro el escudo, octavo queda Chipoletti por el lado interior, por fuera Dorkey, pasó al primer lugar la mía Caterina por fuera, pasando al segundo lugar, tercero canto del agua, 200 metros finales, a corta distancia la mía Caterina, va pasando al primer lugar, segundo queda Dorkey, tercero canto del agua, cuarto el decano, en el quinto Tintineo, fácil la mía Caterina, tres cuerpos, aumenta cuatro y gana la mía Caterina, segundo Dorkey, tercero canto del agua, en el cuarto el decano, quinto queda Tartarugo. Las últimas ubicaciones, señor feudal, de oro el escudo. Primer lugar, segundo señor feudal, tercero canto del agua, cuarto la mía Caterina, quinto el decano de los 400, en el sexto Tintineo, séptimo de oro el escudo, octavo queda Chipoletti por el lado interior, por fuera Dorkey, pasó al primer lugar la mía Caterina por fuera, pasando al segundo lugar, tercero canto del agua, 200 metros finales, a corta distancia la mía Caterina, va pasando al primer lugar, segundo queda Dorkey, tercero canto del agua, cuarto el decano, en el quinto Tintineo, fácil la mía Caterina, tres cuerpos, aumenta cuatro y gana la mía Caterina, segundo Dorkey, tercero canto del agua, en el cuarto el decano, quinto queda Tartarugo. Las últimas ubicaciones, señor feudal, de oro el escudo.